Señor Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Cansado, pero bien. Cansado porque están organizando la fiesta de egreso de los distintos cursos, entrega de certificados, que será hoy a la tarde, Daniel. 18 horas. 18 horas. En el Teatro del Fuerte, más de 900 alumnos que se reciben y que tienen... ¿Cuántos? 937 alumnos que reciben durante todo el año, han pasado por nuestro centro y reciben la certificación. Bueno, ya este es el tercer año que lo hacemos en el Teatro del Fuerte. No, no, explota el teatro, sin duda. Pero bueno, lo más importante es que hemos cumplido otro año más que interesante, intenso, con toda la actitud de poder seguir mejorando para el 2019. El 2019 nos va a encontrar con 44 cursos distintos, en distintos oficios. Este año ha sido un año realmente de mucho trabajo y de mucho aprendizaje también, porque de pronto con el tema de la crisis y sectores que realmente han caído en lo que es la producción de Tandil, bueno, obviamente que uno tiene que empezar a buscar respuestas para esa gente que queda sin trabajo. Entonces fuimos cambiando la planificación de acuerdo a las circunstancias que veníamos viviendo. Pero lo más interesante es que todos estos alumnos tienen ahora, hacia adelante, una perspectiva mucho mejor, con la posibilidad de seguir encontrando mejores recursos para su vida y para el núcleo familiar también. Daniel, ¿las inscripciones para el año que viene continúan o van a continuar en febrero ahora? No, 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 si continúan hasta el 29 de diciembre, siempre en el mismo horario, de mañana de 8 a 12, y los lunes a viernes estamos continuados, de las 8 hasta las 21 horas, de 8 a 12, martes, miércoles y jueves, y de 18 a 21. Realmente les decimos que es impresionante la cantidad, ya hemos cerrado más de 16 cursos y hay listas de espera. Sinceramente este año que viene va a ser un año más que intenso y con muchísimas inscripciones y, bueno, obviamente que estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo Nación la posibilidad de poder tener más horas porque algunos cursos hay que duplicarlos por la cantidad de gente que haya anotado. Daniel, gracias. Hoy a las 18, allí en el Teatro del Fuerte, va a ser el acto para la entrega de los certificados. Va a explotar, como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, porque realmente siempre nos han dado la posibilidad de poder brindar toda la información necesaria para que la gente pueda aprender. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Hoy a las 18, el acto de fin de curso y entrega de certificados en el Teatro del Fuerte.